¿Cuál es la oferta de la oferta del año anterior? Seguimos manteniendo cinco másteres en la parte de educación y seis en la de enfermería y seguimos manteniéndolo porque tenemos muchísimos alumnos que están interesados y son másteres que incluso tenemos listas de espera para poder acceder a ellos. Esta facultad es maravillosa en el sentido de que tiene muchas posibilidades de encontrar trabajo. De hecho, nuestros alumnos, tanto del grado de maestro como actividad física y deportiva, son titulaciones que tienen muchas salidas profesionales en distintos ámbitos. Y enfermería y fisioterapia, de hecho, están incluso pidiendo enfermeros de otros países que vayan a trabajar allí y eso tiene mucho que ver con la capacitación y la formación que le estamos dando aquí en esta facultad y en la Universidad de Inglaterra. Así que yo le animo a que estudien porque además son carreras que tienen un grado nivel de vocación y tiene una parte social importante que ahora necesitamos mucho de ellos y es positivo y seguro que le animo a que participen y a que trabajen con nosotros. La facultad de ciencia de la educación, enfermería y fisioterapia, tenemos en la opción de educación, la división de educación, tenemos cuatro grados con muchísimos alumnos muy interesados y siempre con listas de espera que son los grados de maestro de infantil, grado de maestro de primaria, grado de educación social y grado de actividad física y deportiva que incluso este año pasado se quedaron unos 600 alumnos en lista de espera. Es decir, el grado, además que tiene una nota de corte bastante alta con mucha demanda. En la división de enfermería y fisioterapia tenemos los grados de enfermería y el grado de fisioterapia, grados que tienen mucha demanda porque de hecho incluso de centros extranjeros están demandando alumnos nuestros con nuestra capacitación profesional y con nuestra formación. Es decir, una facultad que tiene tanto demanda porque es una titulación profesionalizante como con posibilidad de encontrar trabajo en el futuro. En cuanto al posgrado, en la división de educación tenemos cinco másteres y en la división de enfermería tenemos seis. Algunos de ellos en la división de enfermería se van a extinguir y se van a transformar en otros, pero en principio seguimos manteniendo los mismos másteres, los mismos posgrados que teníamos el año pasado. En eso nos hemos avanzado. En la Universidad de Almería hemos ido aumentando el número de alumnos que quieren participar y que quieren estudiar las titulaciones de los grados de maestro porque son titulaciones que tienen mucho arraigo en Almería. De hecho, la escuela normal se implantó hace muchísimos años y tenemos mucha trayectoria en cuanto a titulado de esa formación y además tiene posibilidad de encontrar trabajo. Eso, hablando de la división de educación y en cuanto a la división de enfermería, también animo a los alumnos a que estudien porque tanto enfermería como fisioterapia son dos títulos de esta universidad que tienen proyección a nivel internacional en el extranjero, a nivel europeo y tienen posibilidad de trabajar. Son titulados bien formados y con posibilidades y son carreras profesionalizantes. Gracias. Gracias. Gracias.